Punto final y tenemos una investigación hablando precisamente de haber visto en los últimos días varias caras de el expresidente Alejandro Toledo. Los últimos minutos en Estados Unidos, qué pasó en los días previos, cómo vivía, antes y después de la entrevista que dio, Harold Moreno tiene un reportaje interesante donde los detalles son los que cuentan. Minutos antes de entregarse a las autoridades estadounidenses, Alejandro Toledo reía en familia. Mi primera pregunta fue, señor Toledo, ¿cómo está su salud? Él me miró sorprendido, digamos, con cómo tú sabes tú, ¿no? Y me dijo, más o menos. En exclusiva, conozca dónde pasó Alejandro Toledo sus últimos meses en California, los pormenores de sus últimos instantes en libertad y su última conversación antes de entregarse a la justicia. Y me dijo, yo he actuado bien, yo he hecho todas las cosas bien. El sábado por la noche, algo increíble ocurrió. A pesar de su agresiva defensa legal, había perdido la batalla contra la extradición y era momento de decirle adiós a su otra tierra, California. La ciudad de Menlo Park es una zona muy, digamos, de gente de mucho dinero, donde las casas valen 6, 7, 8 millones de dólares. Pero hay una parte hacia el lado norte, donde hay condominios, apartamentos cerrados, donde puede valer un apartamento 4.500 dólares de dos dormitorios. Él es Javier Santillán, compatriota que como miles de peruanos vive en la tierra del Tío Sam. Pero Javier ha sido, además, vecino de Alejandro Toledo en California. Vamos a visitar a mi amigo Alejandro Toledo, unas 8 y 10 más o menos en la mañana. Sharon Barrow. Vamos a visitar a su apartamento. Tengo amigos que trabajan en restaurantes y siempre me decían, oye, le he visto a tu amigo el peruano aquí celebrando, ¿no? Y hasta finalmente, claro, celebrando con sus amigos ahí en los restaurantes, ¿no? Entonces, un restaurante muy conocido aquí en Palo Alto, que venden puro grill, pura carne, parrilla. Alejandro Toledo salió del país en cuanto avanzaron las investigaciones en su contra por corrupción. Desde el 2017, California fue su hogar hasta esta semana. Piscina, tranquilidad y perfil bajo. Así es el condominio donde Alejandro Toledo pasó sus últimos meses en libertad. Es una zona donde es muy tranquila, donde la gente sale a correr a las mañanas. Por lo general no hay mucho movimiento de gente en la calle, ¿no? Es muy tranquila, puros autos y cada uno hace una vida cotidiana. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabía que vivía Toledo ahí. El expresidente no pareció tener intenciones de volver, pero el 21 de febrero del 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió al Perú su extradición por colusión y lavado de activos por uno de los casos en su contra. Hicimos la carretera interoceánica del sur, del norte. Esto parece pretencioso, pero lo digo con humildad. Aprobada su extradición, el juez Thomas Hickson ordenó a Toledo entregarse el viernes 7 de abril y aunque una argucia legal le dio 14 días más de libertad, los recursos y apelaciones se acabaron y se ordenó a Toledo entregarse el viernes 21 de abril. Esta vez no había escapatoria. Una hora antes de su entrega, Javier Santillán visitó el departamento de su vecino, Alejandro Toledo. Me acerqué directamente al apartamento y escuché ahí como que estaban celebrando algo. Adentro estaban, además de Alejandro Toledo, su esposa Elian Carp, su abogada y una sobrina. Había gente ahí que estaban celebrando algo por las risas. Volví a regresar. Y grabar. Y cuando sentía movimientos, me di la vuelta y me puse en un lado con mucha precaución. Primero salió el apartamento de la sobrina, salió la abogada y salió Elian Carp. Entonces yo pensé que ya Toledo se había ido. Pasó unos 20 segundos, apareció. Santillán abordó al expresidente y le robó unas preguntas. Mi primera pregunta fue, ¿cómo está el señor Toledo? ¿Cómo está su salud? Él me miró sorprendido, digamos, con cómo tú sabes tú, ¿no? Y me dijo, más o menos. Alejandro Toledo lo precede su fama. ¿Por qué no se hace la prueba de ADN para despejar todas las dudas al respecto? Señores, esto es un caso juzgado, cerrado. Hicieron todas las pruebas necesarias. Él y la verdad no se llevan muy bien. Tal vez por eso hay quienes dudaron de su entrega. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Pero llegado el momento de la verdad, por convicción o tal vez por el grillete electrónico que tenía en el tobillo, Toledo cumplió. Le pregunté también por qué había tomado esa decisión, digamos, del camino equivocado. No le dije que era corrupto, le dije en palabras, digamos, para no ofenderlo, que se pueda algo reacción, ¿no? Porque me rodeaba el yancar que me miraba y me dijo, yo he actuado bien, yo he hecho todas las cosas bien. Llegamos a la vereda de la salida del apartamento y yo digo, señor Toledo, lo voy a grabar. Me miró, no me dijo ni sí ni no. Y le dije, lo voy a grabar para su regreso al Perú. Así fue inmortalizado el momento en que Alejandro Toledo subió sus maletas a un auto para entregarse. Alejandro Toledo no se dirigió a la sede de la corte de San José donde lo esperaba la prensa, sino a otra. Y así regresó a donde ya había pasado una temporada el 2020, la correccional Maguire. La tarde fue tranquila y soleada. La noche del viernes 21 de abril del 2023, su última noche en California. Alejandro Toledo pasó las horas, tal vez despierto, a solo metros de un bar donde se bebía cerveza y sonaba de fondo. La canción de los Dark Straits, Money for Nothing, dinero por nada. Así fue como Toledo le dijo bye bye a California.